Jorge Alex Ortiz será ordenado presbítero el próximo 19 de diciembre a las 10 de la mañana. Esta ordenación presbiteral tendrá lugar en la Catedral de San Isidro del General. Tenemos una ordenación sacerdotal aquí en nuestra diócesis, cosa que como ustedes saben no es muy frecuente. Sí, cada año sí tenemos uno o dos, tal vez tres. Vamos a tener la ordenación de un seminarista nuestro, que era el diácono Jorge Alex Ortiz. Y digo que era porque pronto va a ser sacerdote. El diácono Jorge Alex Ortiz, que lleva incluso varios años ya como diácono, pues fue aceptado últimamente a la ordenación sacerdotal. Para la cabeza de la diócesis de San Isidro siempre es un orgullo tener a un nuevo integrante, aunque en el caso de Ortiz era diácono. Pero la alegría es siempre la misma y ustedes queremos que la compartan con nosotros. Jorge Alex es un muchacho ya maduro, casi tiene sus 40 años y él, después de haber estado varios años en el seminario, salió por unos años también, enseñó religión en varias escuelas de la parte del empalme o de los santos. Él es originalmente de, bueno, parte de su familia, originalmente de la zona de los santos. Pero que también se desplazaron a vivir en Heredia, entonces casi como él es, de hecho, herediano. Nada más que desde muy temprano quiso pertenecer más bien a una diócesis como esta. Entonces ya lleva años formándose. A mí me tocó, pues, reaceptarlo cuando volvió de su tiempo fuera y ha continuado preparándose hasta llegar a esa ordenación que tendremos este día 19. Desde ya anuncia que esta ordenación será bajo los estrictos protocolos de salud. Que se realizará el día 19 de diciembre, aquí en la Catedral, a las 10 de la mañana. Como ustedes saben, pues hoy día estamos sometidos a las leyes de la pandemia y a las medidas higiénicas que ya conocemos. Por lo tanto, pues, la participación tendrá que ser muy limitada y muy controlada, claro. No podríamos pensar en una participación así muy masiva, pues como han sido otras ordenaciones. Esta ordenación será, repetimos, el 19 de diciembre. ¡Gracias!